Estamos en la recta final Hola Jugones Que tal estáis? Espero que muy bien Continuamos Con el capitulo anterior Eso lo tendremos que bajar Y bueno En el capitulo anterior ya estuvimos un poquito menos empanados Que los primeros Y hoy espero estar todavía menos empanados Osea ir haciendo las cosas un poquito mejor En cuanto a controles Se me da ya muchísimo Muchísimo mejor Ahí está Perfecto Pues venga vámonos ¿En serio? Lol que guapo ¿no? Vale Bueno lo que estamos haciendo ahora mismo Es intentar bajar el puente Para así poder salir con la aurora Que es el ferrocarril Y largarnos de esta zona de aquí Amigos Un día te van a mandar a combatir De pronto Es que es tan temprano Cuéntame que ha dicho Vale Hay otro Hay otro En serio tío Te tienes que Ah muy bien Justo El caso es que ¿Cómo? ¿Cómo me han visto tío? Es lo que no sé ¿Cómo cojones me han visto? ¿Cómo que no le he dado? Ahora sí Gracias Hay alguien más Por ahí Ese es un tío ¿No? Creo que no es nadie Creo A ver Vamos a ir pillando las cosas Como siempre Como de costumbre Ah mira Por aquí hay cositas también Genial Eso nos viene muy Pero que muy bien Vale Pues de momento Nada por aquí Por ahí No sé si hay alguien No Es un maldito bote Por aquí Vamos a ¿Con la V Puedo hacerlo? O sea Con el ataque Cuerpo a cuerpo Puedo hacerlo No Y esta arma Mira tú ¿Viste tú? No Ajá Seg intersection No 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 Te No 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 Vale, todos estos están muertos Pero sigo escuchando peña Lo cual Lo cual es curioso Cuanto menos Vale, por aquí si se puede ir Vale, vamos a intentar Seguir a sigilo, gente Vale, 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 ya me voy No, acorralado, acorralado Tampoco, te creas A ver, es cierto que me has hecho bastante pupa Y por eso hasta me voy a cambiar de arma Esbirro de Satanás ¿Cómo? Se nota la cadencia un huevo, eh Se nota la cadencia un huevo Lo cual mola Y aquí me he resbalado Y me resbalé antes Y por eso no me los he podido cargar bien Pero bueno No pasa nada Yo creo que están más Creo que están todos muertos, ¿no? Vale Y pillamos más cositas Sí señor Unas cuantas, ¿eh? Poco a poco Estamos pillando un montonazo de cosas No sé si hay alguien más por aquí Tiene pinta de que no Si no lo escucharía Supongo, ¿no? Vale, por aquí esto Por aquí nada Por aquí nada Vale, por aquí también se puede ir No, no, no O por aquí sí, espérate Ah, no, no, no Por aquí tampoco Ok Y por aquí tampoco Vale, pues Entonces Esto está allá, ¿no? Ah, no, que esto es un ascensor Vale Quería que aquí metían algún prisionero o algo Pero, ¿qué va? Es un elevador Y tanto Se pone a llover ahí a tope Es que a ver, a ver ¿Aquí qué quieres que haga? Es la cosa O sea, es que me lo he pensado y todo Pero he dicho ¿Qué coño hago ahí? O sea, ¿qué cojones? Igual He pensado en tirar una granada Pero he dicho Eh, a lo mejor me lo puedo cargar Espero que va Se me fue la ollita Igual una granada Pero es que No sé, tío Vale, vamos a hacer esto Otra vez de nuevo Vale Y este también Vamos Ok Y antes Vale Vale, perdonad por el cortecito Guardado rápido ya de paso Y Eh, ¿qué estaba haciendo yo? Ah, sí Vale Creo que estaba buscando yo aquí algo, ¿no? Aquí he estado yo buscando algo Ahí está Eso era Y ya no había más nada, ¿no? O No No había más nada No había más nada Vale Pues A ver ahora cómo lo hacemos, ¿eh? Eh Yo de momento voy a A tirar una granada Yo qué sé Lo dicho A ver Ahora Cómo lo hacemos Porque Porque esto se va a liar Pardísimo Vamos Es que no ha sido capaz de burlar a estos digesturios Y de los cielos falleron Y la tierra se volvió feliz Y los mares sirvieron Y las verduras se volvieron sombras Pero nuestro claustro Porque los fieles Viven aquí ¿Qué? 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 ¿De un tiro? ¿De un tiro? A ver, lo había hecho bien, ¿no? Vale, a lo mejor tengo que hacerlo a sigilo Porque si no me castigan o algo También es verdad que a todos los fieles me lo he cargado O sea Que van desarmados Y todo el rollo Van a encontrar armas Pero que pueden utilizar un machete para matarte Un arma blanca, eso sí Sombra Yo sé que estoy ahora mismo en sombra Vale, y a ver yo ¿Qué hago ahora? Porque yo por aquí Ah, sí, sí, sí Que puedo ir Sí que puedo ir Pero no sé muy bien Mierda ¿Y ahora aquí qué hago, tío? No, 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 no ¿Qué cojones? Y me han visto ahora, tío Por la luz Por la luz Vale, vamos a ver Yo creo que eso me lo puedo cargar Desde fuera Creo No lo sé Yo creo que no En verdad En verdad va a ser que no Pero bueno Vamos a intentarlo hacer un poquito más rápido Porque No sé cómo es Porque Me cago en todo Lo, lo, lo Que se ha guardado aquí, tío No jodas que tengo que saltar ¿En serio tengo que rodear? No, no O sea, por el bote ese no tendré que rodearlo, ¿no? O sea, no tendré que irme al bote O sea, sería muy épico La verdad Sería súper épico Bueno, vamos a verlo ahora Con más cautela Me cago en todo Que le he dado sin querer Y me pegan un tiro y he muerto Es que le he dado sin querer a la C, tío Joder con los malditos controles del teclado Tío, odio Es que el problema del teclado es Los tantos botones ¿Vale? Para mí Y luego El problema de un mando Es la sensibilidad Que es una mierda A ver, yo creo que no hay que ir por aquí, ¿no? Yo creo que es una locura No, no, no O sea, se me está yendo la perola Vale, y si tiro Vale, y si tiro No, no, no No, no, no hagas esto ¿Te han puesto la alarma o algo o qué? Ah, es que estoy muy débil También es verdad Mierda Y no tengo ¿Dónde está? Estaba ahí hace un momento, tío A ver, un momento Corremos hasta aquí Madre mía con el ruidito, ¿eh? Muerto Vale, ese ha muerto Ese ha pillado Y ese no sé si ha pillado Creo que sí, ¿no? Debería haber pillado Pero es que hay veces que hago eso y no pillan Pero sí, se supone que debería estar muerto Es que creo que me matan de una Porque estoy muy herido LOL ¿Dónde? ¿Dónde? No me jodas, tío Vamos a ver ahora, ¿eh? Me estoy poniendo muy nervioso Con el tema Joder, no te muevas Crack A ver este Claro, es que no sé A ver Vamos a ver Aquí ahora lo puedo hacer a sigilo de nuevo Es que creía que ya me habían visto, tío Si no me hubiese puesto a hacerlo a sigilo Joder Creía que, o sea, creía que me habían visto o algo Me cago en la puta Entonces sí me ven Joder, entonces sí están mirándome Coño, ¿en qué quedamos? O me buscan o no me buscan El problema es que estoy muerto, tío Y no tengo curas Y de una bala muero Y la campanita esa me está tocando los huevos de una forma muy fuerte Sé que hay alguien ahí detrás Sé que hay alguien ahí detrás Tío, de verdad Tío, de verdad No tener ángulo por muy poco Me toca los huevos de una forma flipante, tío Jol Que, que, que Me cago en la puta, tío De verdad Es que una puta bala y muero Y no hay otra No hay otra zona O sea, ¿no puedo subir por ninguna otra zona? ¿O qué pasa? Joder, colega Porque de verdad Que me gustaría hacerlo a sigilo Pero es que no puedo Se puede ir por aquí abajo O algo Es que por aquí no hay nada Vale, uno menos El otro no sé dónde está Míralo, ahí está Tiene par acá No hay nada Por aquí no me dicen No hay nada Que Sele Vale, me ha costado la misma vida, realmente Joder La campanita esta de los cojones Me está, guau, chaval Me está mareando de una forma Que lo flipas A ver, se supone que ya no hay más nadie por aquí, ¿no? Si no habrían salido No, cambiar, ¿no? ¿Y este? Parecía que estaba vivo, tío Vale, pues ya estaría hecho A ver si no encuentro aquí ninguna sorpresita Igual sí Este es Ilantius Y ahora a mí Mira que eres veloz, tío Mira, tía, no solo queremos pasar Dejadnos gozar tranquilamente Nuestros hijos no dispararán Si no, ya pedíos de este lugar Y, tía, no hace falta que os preocupéis más por ella ¿Entendido? Por engañar a cambia Deberéis pedirle perdón al señor Pero por asesinar a mis hijos Los hijos de Dios Estaréis en el infierno por toda la eternidad ¡Lol! Le han dado un disparo No jodas, tío No jodas, tío No jodas, no jodas, tío ¿Y Duque? ¿Qué pasa con Duque, tío? ¿Te imaginas que en el futuro no lo encontramos Y se ha convertido a la secta? Y a lo mejor es el boss final O algo así Molaría Pero, tío O sea, no me ha molado nada Que le dispararan Además, se supone que ya nos habíamos cargado A todos, ¿no? No lo entiendo Y si no, nos habrían escuchado Es que, no sé Eso ha sido un poco extraño Pero bueno Baja el puente Has completado el nivel El Volga Ahora se abren ante nosotros Las interminables extensiones de Rusia Por desgracia Duque no estaba destinado a verlas ¿Tuve yo la culpa de su muerte? ¿De todo lo sucedido en el puente? Tal vez Pues sí Imagino Pero no es responsabilidad nuestra Arreglarlo ¡Ostras! Yo no tengo la culpa De que estuvieran sedientos de sangre Su fanatismo me recordó al metro Donde adoctrinan a la gente Para que crea en una mente Que el mundo está muerto Y no hay ningún lugar donde ir Y si algo la cuestiona Le cuentan otra mentira Que la guerra aún continúa Aquí dicen que La electricidad es pecado Lo mismo da Vale Antes de pasar Deciros que Y creo Creo que este juego también tiene decisiones Y me parece que por no haber ido a sigilo Ha muerto Duque O Duque Creo que ha sido Por eso amigos Así que es una putada Tremenda Pero es que el sigilo es complicado ¿Eh? Por otra parte ¿Está despierto? Arteón El coronel te quiere en el puente Hasta luego Hasta luego Ya Ya está O sea Siento mucho lo de Diok Solo era un crío No paraba de pedirme consejos Para resultarle más atractivo A una chica que conocía Saber que decirle Se moría de ganas Por verla de pan Cubierto de cicatrices Bueno ¿Por qué no nos quedamos aquí Arteón? Yo me quedo Ahí está Sí señor Pues un poquito así Ojalá pudiera quedarme así para siempre Arteón Cuando escalaste esas ruinas en Moscú Con tu radio ¿Fuiste capaz de imaginar nuestra vida en la superficie? Un hogar por fin Un lugar donde vivir Una cabaña de madera en el bosque ¿Qué tal un mungaló a la orilla del mar? Aunque Viajar de este modo también tiene algo de especial Juntos A través de las estaciones abandonadas Las ruinas El erial Sobre todo En nuestro compartimento privado Jejeje ¿Eh? Esto podría ser nuestra luna de miel La verdad es que lo parece Aunque sea un poco tardío Hasta ahora Como mucho hemos tenido Misiones De miel Bueno Deciros que Estoy mirando aquí todos los capítulos de Metro Exodus Para decirle a todo el mundo Que Duke podía haber saltado del puente a tiempo Los demás lo llevan bien Pero yo Yo he explotado Por supuesto He perdido amigos antes Duke no iba buscando la muerte Se ofrecía voluntario Para las misiones más peligrosas Pero no esperaba morir Admiraba a Esteban A papá A ti Sobre todo a ti Joder tío Yo me lo he matado Quería que llegáramos allí Hay amantado Quería que les habláramos de Moscú De cómo sobrevivimos allí sin rendirnos De cómo nos hemos escobrado tanto tiempo Pero cuando pienso que podrías haber sido tú Y sin tener la certeza siquiera Jamás podría superarlo Un poquito quizás He estado pensando En nuestro hogar Enterrábamos a nuestros muertos en casa Y los vengábamos En casa Esa casa y esa vida apestaban Estábamos encadenados No Aún peor Engañados Y ahora estamos buscando un nuevo hogar Pero este lugar Es el hogar de otros Y no hemos sido invitados Ya Bueno lo que os decía Que Tengo que controlarte un poco Vete Papá quería verte No, ahora me voy Quédate ahí un ratito ¿No? O podemos hacer otra cosa también En fin El caso es que hay ¿Cuántos capítulos hay? 3 6 Y 9 Pero no son capítulos normales Porque a ver El primero es Moscú El segundo es Invierno Y el tercero es El Volga Que me lo acabo de pasar Acabamos de completar el capítulo El Volga El cual nos ha llevado como 3 o 4 capítulos En cambio Moscú e Invierno Creo que nos llevó pues un capítulo o 2 Como mucho Así que fijaos la diferencia ¿No? Ahora toca el capítulo de Primavera Así que Bueno Veremos ¿No? De momento no estoy leyendo Que es lo que hay que hacer en cada capítulo Obviamente Porque es absurdo Pero el caso es ese que Que tiene 9 capítulos Pero no significa que Que sean rápidos La verdad Aquí mira Podemos ver El cuaderno El equipo Y tal Mola Cuaderno Equipo Pimpam Criaturas Vale Vamos a Entrar aquí Criaturas Vigilantes Demonios Fijaos Aunque Yo me cargué A un A un demonio chiquitito Gamba Hembra Que asco me dan Humanoides Que son Son mala gente En fin Ahí tenéis un poquito El tema de Bueno de la descripción De cada uno El pesar También llamado Antonio Buena gente Que en paz descansa Aunque al final me quiso merendar El equipo El equipo que tenemos Por aquí La verdad Es que está Muy muy cuidado Esto O sea Todo esto Que estamos viendo Ahora mismo Era totalmente Innecesario Creo yo Como veis Como veis Nos falta todavía Un arma Ah no No nos falta Nada De momento Bueno Ya veremos Y no se La verdad es que Mola bastante Luego el cuaderno Lo veis Fijaos Estamos en primavera Primero Moscú Ahí lo vemos Luego invierno Ahí lo vemos El Volga Que hemos tardado Un huevo Y ahora primavera Lo que os decía Gente En fin Que esto mola Muchísimo Luego tenemos también Por ahí Que si radio Que si cassettes La verdad es que Está bastante bien Y gráficamente Se ve sublime Y con el trazado De rayos Que no lo tengo Activado Como siempre digo Que pasa La chica Estupendo Si, si Ok Pues voy a verla Vale Fijaos que la munición De pistola Cuesta muchísimo más Así Casi Casi el doble De gemos de Moscú Más difícil Será conseguir Así Que no olvides Recoger Todos los materiales Que encuentres Y que sean De utilidad Hay tanto Por hacer Aún no he Decidido Donde voy a trabajar En los trajes Pero tengo que hacerlo Ya es hora Que arreglemos Nuestros únicos Algunos empiezan A tener un aspecto Trajoso El chaleco De Luke Ya no sujetaba Placa trasera Y él No dejaba De hacer Bromas Al aspecto Por donde iba Si A partir de ahora Trabajaría Bueno Ya he Ok A ver La Bastard No está mal Pero bueno Vamos a dejarlo Tal cual Pues como está Viendo niña A la mano A ver amigo Que hay niños A bordo Colega No fuméis No 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 Bueno Venga ¿Por qué no? Madre mía ¿Pero esto qué es? Este tabaco Es muy fuerte Joder Como rasca Pues vámonos Tampoco es para tanto No No fuméis No fuméis No fuméis Kratos No fuma Y yo tampoco Sed como Kratos Ese tipo Hizo un gran trabajo Era un gran tipo Descanse en paz Sí ¿Qué me estaba diciendo? Gracias Vosotros me aceptasteis Y yo Yo solo soy un tipo sencillo Pagaré mi deuda Con vosotros ¿Qué se siente Al estar aquí Después de vuestros túneles? Vivertad ¿Eh? Sí Todo este espacio Aunque para mí Está demasiado vacío Solo hay Funkos Ruinas Bueno compañero Un placer ¿Vale? Ni lo sé Sería interesante Echar un vistazo Pero en mis andaduras Solo he conocido A dos tipos De ex miembros Del gobierno Fiambres Y jefes de bandas Y créeme Estos últimos Son mucho peores Que los típicos bandidos Porque tienen que dar Un discurso Antes de hacer A lo que voy Pasaba bastante Del gobierno Incluso antes De la guerra Y ahora mucho más Desde que todo Se ha ido al carajo Así que ¿Para qué os molestáis? Soy un hombre sencillo Si te digo Que estoy contigo Lo estoy hasta el final Pero preferiría Encontrar un lugar Agradable Donde vivir Antes que ir A ver al gobierno Claro que tal vez Nos ofrezcan Unos búnkeres De lujo O algo así Hombre Estaría bien En fin Parece que tienes frío Ve a calentarte un poco Yo me quedaré fumando Tengo cosas En las que pensar Estupendo Por aquí no puedo ir ¿No? Ahora que tengo Suficiente espacio Claro Pero bajo supervisión Sam es muy estricto Ya sabéis ¿Pensamos otro pitillo? No, 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 no Si yo lo que quiero Es largarme de aquí Pero no sé cómo Sam tiene que ser El ligón Seguramente A ver ¿Qué nota tenemos Por aquí? Pues No lo sé Porque creo que Lo van a enviar Las damas ¿No? Yes Hola Hola de nuevo Míralo Si es que está hecho Un romántico Pues venga Porque no Vamos a disfrutarlo Esta es una Esta es una De mis favoritas ¿Te refieres A la canción O a esta chiquilla? Espero que no tenga Copyright En campeón Bueno Creo que me voy a ir Creo que me voy a ir Os dejo con vuestro momento Disfrutarlo Madre mía El bebé ahí Qué mal rollo Idiota Esto es para mí Estamos hablando De Duke ¿Os acordáis De cómo volvió De la biblioteca? Pues lo mismo Aquí Sí Bueno En esa ocasión Nos tomó el pelo Habíamos preparado Las medidas Sam lo dijo Todo Y fue un buen discurso Qué guapo Tío Es la verdad No seas tímulo Así que Sam Termina su discurso Y Duke Dice ¿Dónde está Mi bebida? Ja 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 Qué gracioso Volvió de la biblioteca Y esto no ha sido nada Lo recogeremos En el camino De vuelta Ojalá Tío Molaría mucho Venga Bueno Yo opino Que deberíamos Beber en memoria De ti Si está vivo Entonces Solo puede ser Un buen presagio Sam ¿Tú qué dices? Beberé luego Tengo que terminar De cocinar Vale Bebamos Bueno Yo ya me lo he bebido Todo Señor idiota Ahí os quedáis Compañeros Pedazo de ducha A tope En serio Estos detalles Molan un montón Fijaos por cierto Los paisajes Que van Es que Ojo en Con lo del tema De los paisajes Tío Ojo con el tema De los paisajes Porque es que Seguimos así Seguimos así Y seguimos viendo Terrenos O sea Que es que está Súper bien Trabajado Bueno Ya llegamos A la parte Que más conocemos Hombre ¿Qué haces ahí? He hablado con el Arca Gracias a Tocaret El decodificador Ya funciona Arca Respondan Respondan Arca Cambio Aquí Arca Identifiquen Cambio Les habla el coronel Teados Las médicos Estoy al mando De una puerta De operaciones Especiales Hemos recibido Su señal Y nos dirigimos Hacia allí ¿Me reciben? Cambio Sí Sí Le oímos alto Y claro Confierta ¿Cómo me dirigo A usted? Comandante Ibarón El jefe Junto del departamento De comunicación Un momento Ase sí Comandante Comprendo Que es necesario Reconocimiento Entupendo Coronel ¿Me indicó? Es fundamental Deciendo la desconfianza Pero Provozamos La situación Es desesperada Y el enemigo Siempre está vivo Para sacar Lo entiendo Comandante Y espero Que pueda Complicarle A la jefatura Que mis hombres Son fieles A su misión Y que estarán A su entera disposición En cuanto lleguemos Cambio Gracias Gracias por la gran noticia Con cuanto Sobre el Coinclusión Mi peluco Está volvado Por lo mejor Que último De la Por Que chulo ¿Eh? Está un poquito Inundado Pero Aún así Que guay Tío Ojo eh Porque allí veo ya No sé si otro vagón O algo Igual estamos a puntito De llegar Fijaos el reguero Aquí de humo Chaval Como mola Me recuerda un poco Al malo de avatar Gente Un poquito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah coño Nos estamos acercando Al búnker de Yamantau Vale Que le he dado a viaje rápido O sea Guay Vale El contacto directo Por radio Con el búnker Ha disipado Todo resentimiento De Miller Hacia mi Por Destruir Nuestra vida Anterior Está impaciente Por reunirse Con el ministro De defensa Como le prometieron Seguramente Esa clase de cosas Son importantes Para un oficial De carrera La gente normal Sin embargo Está menos interesada Y se limita A las preguntas Importantes ¿Dónde están Las fuerzas De ocupación? ¿Por qué Solo hay desiertos Y gente asilvestrada? ¿Qué le impide Al gobierno Reconstruir el país? ¿Qué han hecho Durante los últimos Veinte años? Miller cree Que obtendremos Todas las respuestas También obtendrá Su perdón Igual que Ana Y yo Y juntos Regresaremos A casa Al metro Pues ya te digo Yo que no Ya te digo Yo que no Pero bueno Fijaos En el tema Del kilometraje Uf A tope de lejos Que nos Hemos ido Vale Pues llegamos A otra zona Que intuyo Será mundo abierto Y será bastante amplia Como la anterior O incluso más Quien sabe Y ojo Ojo Porque esto es Súper bonito Está todo desierto Pero la vía Está bien Cambio Recibido No vayan Demasiado rápido Y cuidados Con la radiación Ya Recibido No puedo creerlo Estamos allí ¿Lo entienden? Por fin Estamos allí Perseguimos este objetivo Desde hace 20 años Ni más ni menos Toda mi vida No ha sido en vano Ahora lo sé Mamá ¿Vamos a vivir aquí ahora? No lo sé ¿Por qué? No me gusta este sitio Da miedo Calla No digas eso Correr Estaba pensando lo mismo Es bastante feíto ¿No? No me gusta este sitio Pasajeros En plenita En plenita Sí, por supuesto Vamos a vestir Cambio de planes Ahora iremos a la vecina Espérennos a Dios Mi amigo ¿Y yo qué? Llevas soñando Con llegar aquí Tanto tiempo ¿Y ahora me abandonas? ¿Soy tu hija o no? Está bien Ven con nosotros O nunca dejará de darme la banda Sabia de misión Germán Que vengan al automotor Madre mía Rosandito Oli, oli Baja de FPS A 24 Vamos Ya está mejor 22 FPS Joder Se me baja un poquito Es que fíjate Bueno, de momento La radiación No es que sea muy Muy vasta Es más Está prácticamente limpia Mirad todos esos coches Arpión tenía razón Aquí venía gente Desde todas las partes del país Así es Aunque nadie había venido Desde el futuro Cuánto tiempo perdido Ahora podremos recuperarlo No, recuperarlo Recuperarlo, ¿no? A ver qué pasa Aquí, gente Es lo que estoy pensando Que aquí Va a haber malos rollos O algo O todos muertos Ojo, ¿eh? Oli, oli Me da un mal rollo, chaval Me da un mal rollo, chaval Para descontaminarte Bienvenido al arca, coronel Continúe por el túnel Y tome el ascensor Le recibirás Vamos a ver Colegis A ver qué pasa Sí, sí A ver qué pasa ¿Por qué pasa? No hay un mal rollo, chaval ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? No hay un mal rollo Hombre, la verdad que esto, uff, está bastante a salvo, con tantas compuertas. ¿Nosotros tres? Pues venga, vámonos. ¡Me voy! ¿Que me voy? ¿En serio? ¿Deberías decirle algo al mío? Sí, llevabas razón, Artyom. Me equivocaba. Gracias por no rendirte. Y ya está. Esto no me gusta nada, ¿eh? Esto no me gusta, pero nada. Yo no paso, ¿eh? Yo soy Artyom. Yo veo el futuro. Me veo jodido. Bueno. Señor ministro, se presenta el comandante del pelotón de la Fuerza Conjunta de Operaciones Especiales de Moscú, Coronel Miller a la orden. Me gustaría solicitar alojamiento temporal y suministros para mis hombres, puesto que viajan con nosotros mujeres y niños. Con todo, nuestros competentes están en plena forma y listos para la acción. ¡Mujeres y niños! ¡Ah, bien hacía tiempo que no teníamos qué cojones pues muy bien me veía jodido pues acabé jodido si es que se olía amigos si es que se olía qué pasa dónde estoy dónde están los demás exijo exijo no se preocupe todo irá bien mejor que bien el ministro y el jefe del estado mayor le esperan para cerrar ojo eh ojo porque no me gusta ni un pelo qué demonios me están tomando el pelo nos van a comer está hablando el doctor dónde está el gobierno responda está aquí coronel justo aquí somos el gobierno que se merece no 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 cuida ese tono jovencita haz como este joven se despertó hace tiempo pero escucha a la gente sabia sin interrumpir es que no tengo boca amigo ¡Suéltame! Pues no, yo no hablo Molaría mucho que ahora yo hablara de verdad Para llamar a los otros Ojo, ojo, ojo Tres, dos, uno Muerto ¡Buenísima! ¡Idiota! Vamos, 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 vamos ¿Puedo ir por aquí, no? Míralos Pero cuantas peñas hay, normal que tengan hambre Si son demasiados No han pensado en comérselos unos a los otros Pregunto Te carga, cojones Ah, que no tengo balas Tócate los webs Oh, muerte doble Sí, señor Tengo que hacer algo En especial Porque igual tengo que hacer algo Porque aquí no paran de No, no, no Oh, dámelo, dámelo todo Dámelo todo, claro, chaval ¿Puedo ir por aquí? Puede que encontremos Al El arco es enorme Y como mucho tenemos Tienes hijos Tendremos que separarnos Sam, compruebe el cuarto de la depuradora La sala del generador Y el almacén Idiota Vendrá conmigo al centro de Manta Arción Tú encárgate de los barracones Y de la enfermería Ok En la enfermería Estará seguro Ok, gracias Hombre Prefiero ahora mismo munición La verdad, ¿eh? Llámame loco Pero prefiero munición Porque a ver Tengo ahora mismo Esta arma Pero es que no tengo balas Y luego tengo esta Que es más tocha Pero es que tampoco tengo Tampoco tengo muchas balas A ver qué dicen por aquí Página 1 del cuaderno Vale, ok A ver a los que me encuentro aquí, ¿eh? Pero lo dicho No tengo muchas Muchas balas Me cago en panini, colega Cojones ¿Han cortado la corriente o algo? Se supone que esto se debería haber abierto Vamos a ver ahora Ahora sí, ¿no? Vamos Y yo, tío Que yo no voy a poder contar Este Colega No me creo que haya Vamos Dale, candela Dale, candela Coño Que no puedo Ay Gracias Pero si yo lo que necesito Es munición Mantén R Mantén R Vale Ahí va Ahí va Ya está Estupendo Está al máximo Vale, 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 vale Aquí Intuyo Llámame loco Es que lo suyo No pillo tampoco munición De verdad Pues vamos a cambiar de arma No queda otra Sale, campeón No No mueres Pero vamos a ver Cuánta vida tienes Te doy la cabeza Y no mueres Campeón Te doy la cabeza Y no mueres, tío Hablando de cabezas Vale, luego tengo esta arma Que es la leche Pero Que ahora mismo Ostras, chaval Esto lo tendré que pillar todo ¿No? Intuyo ¿Dónde está La escopetilla esta? Ahí está Vamos a curarnos Un poquitín Anda ¿Cómo que no? Tendré que pillar recursos Y todo el rollo, amigo ¿Lo ves? Por ejemplo Toma comida Mamón Chaval Toda la sangre Buah, chaval ¿Cómo? Mola Eso sí Los FPS Están a 24 21 O sea No es cómodo Ni agradable Jugar así Pero bueno Espero que sea solamente Esta zona del humo Porque madre mía, chaval También Uh Mira todo lo que tiene El compañero este La verdad La verdad que podría haber Intercambiado el arma Y ya está Pero bueno Y aquí esta está bien Creo yo, ¿no? Nada Lo dejamos así Ok Esto está bien Esto también Por aquí esto se puede abrir Y pillamos más cositas Siempre, bueno No, es que Tiene que ser el humo este Que destroza la gráfica, tío Bueno, no sé si la gráfica o la CPU Imagino que la CPU Gua, chaval ¿Cómo? Malditamente mola He matado al otro también, ¿eh? Lo veis Ya me va a 49 FPS Pero no sé La parte esa del humo Bastante flipante Muy, muy demandante La verdad Vale, vamos a hacer un momento Esto de aquí Vamos Ahí a tope Genial Y ya tenemos linternita Es más Si ahora nos colocamos esto Mejor que mejor Me pillo esta Sí, señor Lol Y tanto que me la pillo, amigos ¿Cuántas balas tengo, por cierto? Un montón, ¿no? Vale, estupendo De momento sigo con el Con el La escopetilla esta Gua, tío Cómo maldita mente mola Uy, 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 uy Va a quitarnos esto Que no veo Sufre Mamón Espérate, espérate Que yo soy imbécil No, no, no Le estoy dando la Q ¿Qué coño? Soy imbécil, gente Soy muy imbécil, ¿eh? Soy súper imbécil O sea, veo el nota Que se ha quemado ¿Y yo qué hago? Ah, pues venga También entró Para quemarme Que soy un crack Vale Imagino que por aquí, ¿no? Vamos a pillar Esto de aquí Ya está Suficiente Gracias Toma, campeón De momento Voy a continuar Por aquí Toma carne Chaval Toma Me cago en todo Socorro No me lo creo, tío De verdad He fallado Joder Joder, colega ¿Alguien más? Joder Qué mal rollo A este me lo he cargado Pero bien, ¿eh? Oli, oli Muérete Muérete, campeón Que te mueras ¿No se muere o qué pasa? Bua, chaval Vaya loco Vaya locos Hola Y otro asqueroso Aquí lleno de mugre Y de suciedad Gua, tío Botiquín Venga, sí Vamos a utilizarlo Total Gua, chaval Cómo mola, ¿eh? Mira, mira, mira Las cabecitas Vale, vamos a cambiar Esta por esta A ver qué tal Me... Oh, misión Visión nocturna También, ¿no? Guay Mierda, mierda, mierda Ahora no Cojones Que no veo nada Ahí está, muerto Vamos con la visión nocturna Que no mueres Vale, perfecto Madre mía Es una putada Que te quedes sin energía Justo En este tipo de momentos ¿Eh? La verdad que Putadilla es Vamos a pillar más cosillas Por aquí Más munición El escopetón este Que no está nada mal Lol Por aquí puedo ir yo, ¿eh? Mi carne ¿Por qué se ha ido mi carne? Venga, vámonos Lo sprint del C, ¿eh? Mola Guachaba Vámonos ¿Por dónde? Por aquí nada Por aquí tampoco A ver ¿Por aquí puede haber algo? Sí Aquí hay algo Vale Supongo que sigamos Por Por aquí es por donde he venido, ¿no? Sí Sí, por aquí es por donde he venido Tengo que ir por algún otro sitio, ¿no? Lo que no sé es por dónde ¿Por aquí quizás? No, por aquí también es por donde yo he venido Me cago en Panini, chaval Podría haber rodeado Podría haber rodeado por varias zonas Espérate Que parece que por aquí se puede ir No, aquí también podría haberme Oh, ojo No sé si este está mejor o no Pero tiene mirilla Así que eso me gusta Y luego por aquí podemos irnos hacia allí Así que guay Vale, más materiales Totalmente innecesarios para mi gusto La verdad Eh Eh, eh, eh Ah, que son malos Que por qué no se me ponía Tío, no A ver, a ver ¿Por qué no se me ponía la de esto en rojo? O sea, quería que era mi equipo o algo Y me he unido ahí Si tenía la escopeta para reventarlo Pero como no se me ponía en rojo ¿Qué cojones, tío? Ah, otra vez aquí estoy Estupendo Venga, vámonos Anda No pasa nada Bueno Da igual Vámonos A aprovechar para recargar todo lo que haga falta Voy a Quitarme esto Ahí está Perfecto Y ahora A ver, no Por aquí ya he venido yo Me estoy Me estoy rayando Por aquí ¡Ah! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¡Ah! 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 Vale, muerto Otro menos Vamos a recargar Vale, ahí hay otro zumbado Vale, zumbado pero de momento creo que no va por mí Buah, chaval Cómo mola la sangre, tío Mola muchísimo Lo malo que estoy medio muerto, tío Vale, por aquí algún botón o algo, no Para abrir con puertas, digo, más que nada Parece que aquí, ¿no? Vámonos Está durando bastante más el capítulo No lo tenía previsto, pero ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Vale, 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 vale No muere Que no, que no, que no muere Vale, vale Vale, ¿y qué quieres que haga aquí? Porque ¿Muerto? Ni de coña muerto Ahora sí Mierda, 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 tío Es que creía que había que ejecutarlo de alguna forma o algo Qué lástima Vale, vamos a ver ¿Cómo me cargo a ese tío? Parece que la escopeta de todas formas le hace algo de daño ¿Dónde cojones estoy? Vale, ok Muy bien Esto está, tenemos que pasar, ¿no? Porque esto está también ya Vale 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 ¿Qué cojones? ¿Dónde está el otro, tío? Ah, espérate que yo tengo aquí el tema de inventario y me podría crear ahora no solo botiquines. No, ya está, solamente botiquines. Pero, tío, ¿a ti qué quieres que te haga, colega? ¡Ojo, eh! Que le hemos quitado el casco, chaval. ¡Que te mueras, cabezón! ¿Tú crees? ¿Cómo que no te he dado? ¿Cómo que no te he dado, crack? Vale, esto lo quiero yo. No, 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 Pablo. No seas un normal. No, no, no. Vamos a ver. Estaba dándole a... Me cago en la puta, tío. De verdad. Que no estaba ya ahí. Dios. Con las tonterías, colega. Madre mía con las tonterías. Otra vez de aquí. Vámonos. A tope. De todas formas, no es tan complicado. A ver. Si esto me lo puede pillar fácil. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo tengo acorronado. ¡Cobertura! ¡Estoy recalando! ¡Comida! ¡La comida! ¡La comida! ¿Muerto? ¡Muerto! Muertísimo. Vámonos. ¡Joder! Vamos a esperar a que se extingue el fuego. Y ya está. Madre mía el gordaco este, tío. ¡Qué mamón, eh! Vale, ahora tenemos... Un arma... Un arma tocha, eh. Tenemos... Un arma bastante tocha. Es más... Vale, nada. Es menos, eh. Vale, ok. Por aquí pillamos todo. Por aquí también. Por aquí nada. Y por aquí había algo más. Noob. Y por aquí quizás, sí. Vale. Y vale. Sí, señor. Me dan varios componentes. No es tan mal. Bastantes, de hecho, ¿no? Creo yo. Vale, pues ya podemos continuar. Si esto se abre. Sí, se abre. A ver, prefiero... Prefiero la escopeta, amigo. ¿Muerto? Vale. De un escopetazo desde esta distancia. No ha muerto, chaval. Y a ver, hay tanta gente. Normal que estén muertos de hambre todos, chaval. Pero por qué no habéis hecho, no sé, una... Algo de, no sé, disminuir la población, ¿no? Os los coméis. Dura malas comidas. Eso primero. En primer lugar, dura malas comidas. Y eso. Es que mira este pobrecito. Madre mía, chaval. Se lo comían aquí. La cabeza, ¿dónde está? Ah, aquí colocada. Desangrándola. Sí, señor. A tope. Es bastante asqueroso esto, ¿eh? Madre mía. Bastantito. Por aquí tenemos algo más. Bueno, materiales de... Madre mía, chaval. Vale. Vale, aquí está nuestra amiga, ¿no? Mira, me voy a pillar la escopeta, que no sé, como que... Ah, que tenemos un cuchillo y todo. Yo no, pero ella quizás... Sí. ¿Hay un me? ¿Hay un mensaje? ¿Hay un qué? Lo flipo. Venga, dale, dale, dale. Buah, tío. Aquí el médico. Sí, sí, ya te veo. ¿Estás molía? Madre mía. Qué asco, tío. Dios mío, qué asquerosidad, colega. A ver, cuaderno oficial 2. Esto es terrible. Por aquí otro. Madre mía. Aquí nos cuentan un poquito las penurias, ¿no? No, esto no tiene nada que ver, amiga. Esto es muchísimo peor, pero bueno. Bueno, ¿le doy yo o le das tú? Pero no. Parece que la cosa aún podía ir a peor. Podríamos haber muerto antes. Aquí casi nos devoran. Este cerdo es increíble. Y pensar que antes era médico. No importa. Madre mía, las aventuras de Artyón, tío. Es que, o sea, es flipante. Si nos ponemos a pensar todo lo que ha pasado. En plan, claro, normal que no hable. Se ha quedado mudo, chaval, de lo que ha pasado. Ah, yo no puedo disparar. Gracias a Dios, Ana. Jamás me lo había perdonado. Estoy bien. ¿Cómo íbamos a saberlo? Qué guapo, tío. Yo iba a saber que estas criaturas llevan 20 años comiéndose ahora. Es inconcebible. Lo siento. Me entusiasmé como un recluta novato. El ministro iba a recibirme. La vanidad me volvió con paciente. Los a saludar a estos demonios. Joder, con el larga. Estos monstruos metían igual que los observadores de Moscú. Esta tía tiene una tos muy chunga, ¿eh? Pero estos... Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ojalá lo supiera, Ana. ¿Ha encontrado algo, idiota? Pues no, porque las pantallas están apagadas. Me encanta lo de idiota, ¿eh? ¿Has encontrado algo, idiota? ¿Has encontrado algo, idiota? ¿Qué es eso de ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Piensa llevarnos algún otro búnker ahora? No lo sé, Ana. Tenemos que tomar la decisión. Hombre, este lugar es seguro. Lo que pasa es que nos quedaremos sin comida. Eso está clarísimo. Un momento, voy a terminar de romperlo todo. ¡Vamos, vamos! Muy bien, listo. Vamos, idiota. Sí, estupendamente. Estupendamente bien todo. De todas formas, esto de aquí me recuerda también al Metro Last Life, ¿no? Si no me equivoco. Me recuerda bastante. Pero bastante. Vaya capítulo largo hoy, ¿eh? Gol. Gol. Es que a ver, yo aquí no puedo hacer nada, cubrirme y ya está. Y aún así, tampoco. Pero, tío, a ver, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué quieres que haga? Cuéntame, ¿qué quieres que haga? Si es que no tengo... Crearme botiquines, porque es que hay otra cosa. Tú me dirás. Ah, que no puedo, no puedo utilizar la mochila aquí. Estupendo. Estoy muertísimo. Ah, bueno, espérate, que tengo esta, tengo esta de aquí, ¿eh? Bueno, espérate, que tengo esta, tengo esta de aquí, ¿eh? Lo, lo, lo. Venganza justa. que cojones, me acaba de esquivar un hachazo a ver, deberían morir, o sea, quemados, eso no lo ha contemplado, pero bueno, eso no se ha contemplado unas horas más tardes, más tarde oye, ese vocabulario que hay niños delante, vale, creo que deberíamos, ah no, no se puede guardar ahora bueno, estamos un poquito tristes pero hay que continuar podemos volver a Moscú, contarles la verdad sobre la guerra, el gobierno nos dispararán a vernos, incluso si logramos entrar, que podemos hacer contra la Hansa quien nos creerá sus pruebas, y si volvemos al Volga, podríamos vivir allí yo, yo volcando cierto idiota es muy listo, eh pío, en serio, nuestra mujer está fatal, eh se lleva tosiendo todo el rato que pasa si allí hay algo peor que los canibales tal vez, pero primero, esta vez seremos muy cuidadosos y segundo, ¿alguien tiene una idea mejor? yo pues entonces tenemos un nuevo plan Martión, ¿buscamos ese lugar que querías? toca la bocina toca la bocina cena arruinada que mamones, eh vale, pues allá que vamos allá que vamos uuuh uuuh es que claro vale, estamos en la B pero otra cosa a ver, aquí he estado yo leyendo el tema de los capítulos, ¿no? todos los capítulos de metro que dije que había nueve Moscú, invierno, el Volga el Volga es el que acabamos de terminar en este capítulo, creo que ha sido en el capítulo anterior ya no me acuerdo y hemos empezado primavera pero es que primavera lo hemos terminado ya y yaman Tau también que es cuando el equipo llega al búnker de gobierno o sea, donde debería estar el gobierno y tal y ahora empezamos el siguiente capítulo que es el Mar Caspio que ahí lo pone después del Mar Caspio tenemos cuatro cuatro capítulos más verano la taiga otoño y ciudad muerta imagino que verano sea súper cortito la taiga ya será otro mapa de estos grandes otoño será súper cortito y la ciudad muerta será otro otro capítulo largo intuyo así que creo y parece y esto me da mucha pena que tiene pinta de que va a haber muy pocos capítulos más quizá unos seis lo cual para mí es poco yo me esperaba mayor duración de este juego aunque también es verdad que llevo una hora y media en fin mantenemos él y lo dejamos por aquí quiero que se guarde a ver dónde aparecemos justo aquí con Ana madre mía chaval todo lleno de rocas en fin lo dicho que espero que os haya gustado es que claro es que no sé si continuar uh fijaos el tren como ha cambiado y tenemos un calor que flipas vale lo vamos a dejar aquí justo aquí supongo que grabaré otro capítulito más aunque se me está yendo ya la olla pero bueno porque es que llevo yo varios capítulos seguidos grabando llevo como tres horas en fin espero que os haya gustado como siempre muchísimas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós chau chau